Pero bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Bien, 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 bien hallado, bien hallado. Muchas gracias por la invitación. Sí, la locura de Bielsa en YouTube y, bueno, un canal en el que hablamos solo de fútbol. Evidentemente, con el tema de Uruguay y Bielsa, pues parece como que se ha juntado todo, ¿no? Pero de fútbol en general, de cualquier cosa. Bien, amigo, vamos a arrancar con las preguntas para hablar un poco, primero que nada. ¿Para dónde estás viviendo en España? Yo vivo en Galicia. No soy gallego, pero vivo en Galicia. Galicia. Después te quiero hacer varias preguntas sobre tu selección, porque hay varios que me están preguntando. Varias preguntas. Me gustaría hablar también de tu país. Pero primero que nada, vamos a arrancar por qué nace este nombre, locura por Bielsa, de tu canal de YouTube. Y después sí, vamos a hablar de todo. Bueno, la locura de Bielsa es un podcast. Verdaderamente esto nace como un podcast. Nacimos en la pandemia, al final de la pandemia, en ese verano. Y nada, Bielsa siempre ha estado presente en mi vida. Desde siempre, desde que estaba en Chile. Porque yo la verdad que tampoco tengo tantísimos años y cuando él estaba en Argentina yo era muy pequeño. Pero desde Chile. Y bueno, pues un poco admiración por el personaje, pero también admiración por el fútbol que practican sus equipos. Y desde ahí lo he seguido siempre. En Chile, en el Athletic, en Marsella, en el Lille. En fin, en todos los equipos. En el Leeds, por supuesto. Y ahora aquí. Pero sí, es una manera de ver el fútbol. O sea, a Bielsa le llaman el loco, pero verdaderamente la locura de Bielsa, o sea, ¿por qué le llaman el loco? Es por el fútbol. Entonces, por la locura de Bielsa es el fútbol al fin y al cabo. ¿Vos no llegaste a ver al Bielsa del 2002? He visto todos los partidos, pero indiferido. Yo evidentemente era un niño entonces. Yo vi el Mundial del 2002, por supuesto. Pero en aquel momento no. No era consciente yo de que existía una persona que se llamaba Bielsa. Yo tenía 10 años en aquel momento. Claro. Porque, viste, ya que lo seguís más que yo, creo que sabrás mucho más que yo seguramente. Y que muchos de los que estamos acá escuchándote de Marcelo Bielsa. Descríbímelo como técnico. Yo tengo que decir, describime a Bielsa. Es un tipo muy intenso. Es un tipo exacerbadamente detallado en todo lo que se hace. Y eso es bueno y malo. O sea, yo objetivamente hablando no te puedo decir que Marcelo Bielsa es el mejor entrenador del mundo. Pero subjetivamente hablando, sí. Sí. Yo te lo puedo decir. Entonces, es un poco así. Es un entrenador que entrena como vive. Y vive de una manera muy suya, muy profunda. Eligiendo exactamente dónde aparecer, cuándo, qué equipo entrenar. Y una manera muy determinada de fútbol, que es a mí lo que me atrae, por supuesto. Mirá, acá me pone Fausto. Dice, yo lo describo como irregular. Yo creo que es lo que se le marca mucho a Bielsa. No, acá en Uruguay y en Argentina. Porque en Argentina, ahora los argentinos se están sacando un poco de cartel con Bielsa. Pero no lo quieren, en verdad. Después de haber quedado eliminados en 2002, ellos detestan a Marcelo Bielsa y se las hace cobrar. Pero nosotros le hablábamos también en un debate. Y me decían esto. Bielsa hace jugar bien al equipo. Le da una intensidad. Pero los momentos culmen, los momentos que tiene que definir, no define. A ver, sí y no. Al final, Bielsa es un tipo que ha tenido una trayectoria en equipos que normalmente no les tienes que pedir ganar. Si sacamos a Argentina, que es una rara avi dentro de su trayectoria. Bielsa entrena en Newell's, entrena en Vélez, entrena en México. Y luego, si sacas a Argentina, en Chile, hasta que llega Marcelo Bielsa y después de que se va de Marcelo Bielsa, nunca había ganado ningún título en Chile. Entonces, no se le puede pedir. El Marsella ya sabemos la realidad en la que está. Entonces, quizá, si, por ejemplo, en las dos finales que jugó con el Athletic Club aquí en España, que jugó una final de Copa del Rey y una final de Europa League, quizá si a Bielsa le da el equipo que tenía Guardiola, quizá gana la final. Entonces, también hay que ver qué equipo tiene y qué equipo no tiene. Y sí, siempre se le marca un poco esa eliminación en fase de grupos con Argentina. Pero, bueno, tú eres uruguayo y creo que si hay que escoger entre caer eliminado en fase de grupos como aquella Argentina y el año pasado con Diego Alonso, yo agarro la de Argentina. Porque la de Argentina fue un milagro que no pasara y lo de Diego Alonso fue otra cosa. Igual, mucha gente dice que él, y él mismo lo dice, él por él, él no te juega con un... Va a ver, vos que vos lo seguís más. ¿Es real que él no juega con un doble nueve? Es real, sí. O sea, es como que él se muere con la de él. Entonces, pensando uno, ¿no? A ver, él juega y tácticamente para mí, uno de los mejores técnicos tácticos, ahora lo vamos a hablar a eso. Pero también está esa de que no te va a sorprender mucho, porque vos sabés que no te va a poner un doble nueve, que tácticamente te va a jugar parecido. ¿O él tiene cambios tácticos también dentro de la cancha? No, él tiene muchos cambios. Bueno, hay alguien tratando de entrar en la reunión, te pregunto si lo meto o no, porque está entrando todo el rato y no... No, no, se ve que copiaron la reunión de Gulenmead, porque se ve acá... Pará que la voy a abrir. No, no, ponele que no, no desbola, no desbola. No se puede eliminar de poner privado. Creo que no. Se salió cuando yo estuve arreglando las cosas, se vio la reunión y bueno, te están poniendo para entrar. Pará que lo voy a agrandar un poco más. Pero está, viste que son hermosos. Están para todos, son divinos, son divinos. Están todos acá. Dejen de boludear a la gente que quiere entrar, que estamos haciendo una entrevista. Gente, no rompa las bolas. Sí, sí. A ver, entonces, básicamente es lo que te digo. Yo creo... Él se adapta tácticamente en todos los partidos. No hay un partido que se parezca al anterior. Contra los partidos que hemos visto ya, de los seis partidos que hay oficiales de Marcelo Bielsa con Uruguay, te vas a dar cuenta de que el equipo nunca está igual. O sea, es que es así. Ugarte, la segunda parte contra Brasil, la juega metido entre centrales y la primera parte contra Argentina está ocupando tres escalones más arriba del terreno de juego y dando una clase de cómo jugar a esto. Entonces, no es que el tipo dice, no, 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 tú es un 4-3-3 y me meten seis, pero 4-3-3. No. El asunto está en que para tú marcar más goles, no necesariamente tienes que meter más delanteros. Ese es un punto que... Y además es que el fútbol ha ido por ahí. Banco, banco. Desde 2002 para acá, ¿qué selección ha jugado con dos delanteros Crespo Batistuta? No es común jugar con doble 9, ¿verdad? No, no. No, ha cambiado eso. Pero tal, el día de mañana estás perdiendo y el tipo... Faltan 10 minutos, 15, y el tipo no te... Es difícil que te ponga dos torres arriba para buscar el pelotas. Un ejemplo, tendría que te digo. Sí. No, no. No lo va a hacer porque cree que la manera más rápida de llegar al gol, que es de lo que se trata, no es precisamente con ese tipo de delanteros ni... O sea, jugar más rápido la pelota no significa que tú vayas a llegar más rápido al gol. Al revés. Seguramente lo que haces es que lo más rápido que la mandes para adelante, lo más rápido que la recibes de vuelta. Entonces, no, no, no. Yo creo que... Pero creo que lo que se le imputa a Bielsa no es justo porque parece ser que no lo hace para quedar él en la foto como el tipo que no cambia. Y no, lo hace porque él cree que el camino es ese. Luego será uno. Claro, pero yo lo que veo a otros técnicos es que capaz que cambian un poco su idea o la abandonen y bueno, vamos a lo que salga al final. Son ideas futbolísticas también, ¿no? Son opciones de vida. Sí, sí, sí. Pero por eso Bielsa es Bielsa. Porque de alguna manera cuando tú eliges ver partidos de Marcelo Bielsa o seguir su trayectoria, evidentemente tú vas a la casa de Bielsa y yo nunca he estado, por supuesto, pero no hay una Champions allí porque no es el entrenador. O sea, tú estás escogiendo otra manera. ¿Puede jugar con un 9 tanque? Puede jugar perfectamente. Pero no es un tipo que vaya a quemar los principios para lograr un resultado. Bien, bien. Y vos que lo seguís desde hace años, ¿has visto cambios del tipo? Sí, por supuesto. De hecho, no hace falta ni siquiera irse a muchos años. O sea, la estructura base del Leeds no es la estructura base de Uruguay. O sea, ya es un cambio porque evidentemente tú tienes que cocinar con los ingredientes que tienes. Y en Uruguay hay unos ingredientes muy superiores a los que había en el Leeds. Bien, entonces, vamos a ver. De hecho, ahora mismo, cuando Marcelo Bielsa arranca con Uruguay, él arranca con un 4-3-3 muy marcado, muy marcado, con Valverde, Ugarte y Bentancur en el medio. Y el otro día contra Argentina, en fase ofensiva, él cerraba con tres, tenía cuatro en el medio y tres abiertos arriba. Entonces, él ya está evolucionando evolucionando con el propio paso del tiempo. Bien, bien, banco, banco. Y, por ejemplo, hoy me pasó que estaba jugando el PSG con Ugarte y el rol que cumple Ugarte en el PSG no es el mismo que lo cumple Uruguay. Un ejemplo. No, no, no. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que, a ver, a mí también en esto me vas a pillar un poco porque a mí Luis Enrique no puedo con él. No puedo con él. Ya hablaremos de España. ¿No te gusta? No puedo con él. No puedo. Entonces, no, 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 no puedo con él. Entonces, yo ahora estoy viendo los partidos del PSG por Ugarte. Por Ugarte. Le ha escogido Luis y ahí. Entonces, me toca ver los partidos del PSG. Y lo que le pasa a Ugarte en el PSG es que Luis Enrique abre mucho, libera mucho y Ugarte está solo. Claro. Ugarte es un tipo que te puede abarcar todo ese campo, pero tienes 50 minutos de Ugarte. No más. Y queda muy expuesto. Pero esto, cualquiera que nos esté viendo en este momento y juegue con sus amigos en un fútbol once, juegue en el centro defensivo, yo le invito un día a que diga no, 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 iros todos que me quedo yo. Vas a correr, pero bien. Y lo peor es que vas a correr y vas a tener la sensación de que has corrido más que nunca en tu vida y no has llegado a ninguna parte porque no vas a llegar a ninguna. Es imposible. Ahí me pasaba eso mirándolo y digo ¿es tu Ugarte? ¿No es el mismo Ugarte de la selección? No, porque en la selección estaba el verde, porque en la selección está mucho más arropado y los jugadores, digamos, el número de saltos, por llamarlo de alguna manera, que tiene que hacer Ugarte a la hora de ir a presionar en la selección es inferior al que tiene que hacer en el PSG. Esto es, ya empezando es así. Tú ves un partido de Ugarte, por ejemplo, el último que vi yo fue contra el Milan y es que no llega, es que no llega. Honestamente no llega y en Ugarte tú necesitas un Ugarte fresco, un Ugarte que anticipe, un Ugarte que esté siempre cerquita de la jugada pero que tenga apoyos porque luego él va a darte en corto, en medio, en largo. Es un tipo súper inteligente. Entonces, yo creo de esa manera. Valverde tampoco juega igual en Uruguay que en el Real. De verdad. Yo lo que digo, mucha gente me trata de termo. ¿Viste? No sé, no sabes qué significa termo, no sabes lo que es. El termo es el cerrado por tu país que no le importa nada y va a entrar a Uruguay. Yo digo que Ugarte va a estar en el top de los centrocampistas en estos últimos años, en estos años va a estar. Va a pasar. A lo mejor me paso yo de termo contigo incluso. Para mí Ugarte es el mejor medio centro defensivo del mundo en este momento. Yo esto ya lo he hecho. Hay un vídeo en el canal. De hecho, hay un vídeo en el que yo saqué los... Porque esto es lo que yo hago en la locura de Bielsa. Yo no solo hablo de fútbol que me pongo yo aquí, pongo las luces aquí atrás y hablo, sino que yo saco los cortes del partido. Yo analizo el partido porque yo soy analista. Entonces, yo grabo el partido, saco los cortes, los disecciono, te pongo lo que yo veo. Hay un vídeo en el canal que la verdad que funcionó muy bien. No sé, tiene 50.000 visitas. No sé lo que tiene que tener. Sobre Ugarte. Analizando Ugarte en el partido contra... Creo que fue contra Argentina. Lo vamos a hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Después lo vamos a reaccionar en mi canal. Bueno, lo vas a estar... Lo vamos a hacer. Después pásamelo para reaccionarlo a mi canal. Sí, sí, ahí está. Y ahí es ver los cortes del partido contra Argentina y ves que Ugarte se pasa al juego antes. O sea, es un tipo que... Tienes que ver el partido porque, claro, la diferencia está en que tú puedes ver a Darwin. Ver a Darwin es más o menos sencillo porque es el delantero. Tú cuando ves un partido como aficionado que dáselo al delantero que yo quiero que te haga. Claro, claro. Yo subiré la mesa. Pero tú tienes que olvidarte de la pelota y centrarte. Invertir un partido de Uruguay, que sé que esto es imposible, pero bueno, y ver a Ugarte. Y que da clase de fútbol. Entonces, para mí, yo esto ya lo he dicho, me cayeron de todo. Me cayó, pero es lo que pienso, honestamente. La salida futbolística de Uruguay desde el fondo es el pilar, es él. Hombre, total. Pero además es que es una bendición porque tú se la das a Ugarte y sabes que Ugarte no la va a perder. Va segura la pelota, claro. O sea, hay una jugada el otro día contra Argentina, que esto pasa totalmente desapercibido, luego lo vas a ver en el vídeo si reaccionas. Hay una jugada de Argentina en la que Ugarte le da como dos opciones de pase distintas a Cáceres, porque Cáceres con la pelota le cuesta un poquito, le cuesta un poquito. Y él solo, simplemente con el control, con la vuelta, con la distribución para Pelissi y tal, se carga toda la presión de Argentina. Es bello, pero es jugar a Ugarte, la verdad. Y el partidazo que jugó contra Argentina, ¿no? Sin duda. No, no, no. Fue una cosa espectacular. Yo estaba aquí sentado viendo el partido porque yo no lo pude ver en el directo por el cambio horario, porque yo si veo fútbol ya por la noche me meto aquí contra el teclado y no analizo serio. Me levanté por la mañana, me puse a ver y estaba aquí y estaba así. Sí, sí. Definime, definime, si yo te digo, vos analista, definime a Uruguay, hacerme un análisis táctico de Uruguay. A ver, en este momento yo creo que Uruguay es un equipo que busca presionar arriba, todavía no presiona de la manera que va a presionar, o sea, va a presionar mucho mejor de lo que estamos viendo en este momento. es un equipo que no necesita la pelota, la fase defensiva de Uruguay puede estar perfectamente a 20 metros de la portería, como vimos en el partido contra Brasil, es un equipo que para dominarte no necesita tener la pelota, te puede entregar la pelota, pero una cosa es que te entregue la pelota y otra cosa es que se meta debajo del arriero. ¿Bien? O sea, se posiciona en delante, pone la línea de compromiso y te dice, bueno, ahí tienes la pelota, ahora a ver qué haces con ella. En cuanto que el rival elige un lado, lateraliza en la salida de balón y busca una de las dos bandas, ahí Uruguay cae con todo. Van a machete, van con un cuchillo a buscarlo, lo sitúan contra la banda y tratan de presionar. Y a partir de ahí la idea es o bien recuperas alto o bien el rival la rompe arriba y recuperas igualmente porque sabes que la segunda jugada la vas a ganar y verticalizas. Verticalizas, tienes todo el equipo parado en campo contrario, tienes que jugar lo más rápido que tú puedas, normalmente si estás en un sector buscar jugar sobre el otro que es el que tiene menos defensas, menos integrantes del equipo contrario y la principal vía de gol de Uruguay en este momento son los desmarques centro-derecha de Darwin. Es el mejor perfil que tiene. También hay un vídeo en el canal de estos días que es aquí igual, cortes de Darwin. Tú ves los dos goles que marcó Darwin Núñez contra el Newcastle en ese doblete que hizo en unos minutos que remontó el partido para el Liverpool son exactamente la misma jugada que le hizo Argentina que se le va un poquito cruzada. Es lo mismo. Es un balón largo, plano, raso. No es un pelotazo, es un buen balón largo. Pase largo. Otamendi al espacio no puede con Darwin y Darwin cruza demasiado la pelota, pero ese gol lo vamos a ver así de veces porque es lo que mejor hace Darwin. Una discusión que tengo con mis hermanos argentinos es que yo voy a termiar. Para mí Darwin es más que Lautaro y más que Julián Álvarez. Para mí no. Para mí no. A ver, Lautaro y Julián son diferentes. Si hablamos de Lautaro más o menos podemos establecer algún tipo de discusión. Para mí Julián tiene cosas que Darwin no tiene. Julián es un tipo que te puede jugar en otras partes del terreno de juego. Darwin es un tipo de punta. te puede jugar en banda, te puede jugar en banda. En Uruguay ha jugado en banda mucho tiempo. Estando usuarios. Sí, sí, sí. Lo puedes poner. Pero no es un banda. Darwin es un delantero que necesita atacar de cara. Necesita estar en, digamos, tener la pelota por delante y tener espacio hacia ella. pero va metiendo más ingredientes en esa cestita. O sea, a mí podemos compararlo con un jugador ya que también juega en el Liverpool. Hay mucha similitud en algunas partes entre Darwin Núñez y Fernando Torres. Es el mismo tipo de delantero. Más o menos. Pero Torres no tenía juego de espaldas. No tenía ciertas cosas que Darwin sí viene insinuando. De hecho, si te fijas en el partido contra Brasil, el primer gol es contra perfil porque Darwin siempre marca en la derecha. Si sacas un diagrama de dónde pone los... de dónde hace los goles Darwin siempre es a la derecha. Del penalti hacia la derecha. Ese es contra análisis porque encima lo hace para el primer palo sin espacio. Es un gol que demuestra que está creciendo y el segundo es una locura todavía porque el segundo es un gol que no es de Darwin. La velocidad que tiene para ser un 9. Sí. No es un 9 clásico. No es el 9 de venir, toco y te busco a la espalda. No. Es un 9 de aparezco. Pero con todo y con eso Darwin ha tenido que pasar del fútbol uruguayo al Almería, del Almería al Benfica, del Benfica al Liverpool y ahora está en la segunda temporada del Liverpool y ahora estamos viendo yo creo el mejor nivel hasta el momento de Darwin Núñez. Julián Álvarez es un jugador que ya en River te mostró muchísimas de las cosas que lo llevaron a ser campeón del mundo titular y en el Manchester City es que delante está Haaland y ahora se está adaptando a otra posición todo. O sea, me parece que es un delantero más completo, Julián, pero eso no quiere decir que Darwin no sea un grandísimo delantero. No vamos a pelear con la gente de Chant porque yo les digo que es el mejor. Imagínate como quedan los argentinos que es recaliente que es el mejor a mis hermanos que están acá y tenemos una cantidad de argentinos que nos están mirando en el vivo. Escuchá, si yo te tengo que decir el jugador o un par de jugadores que me digas claves para esta táctica de Bielsa en la selección. Hombre, yo creo que el asunto está en que primero tienes que arreglarlo de atrás y yo creo que Ronald Araujo es innegociable. O sea, el equipo es uno con Araujo y otro sin Araujo. Defiende a una altura con Araujo y a otra altura sin Araujo. ¿Araujo lateral o Araujo la saga? Para mí es central. Siempre. Es central. Otra cosa es que tú en el partido que te falta en Andes, pues bueno, no tienes quizá una opción de primer nivel y lo tengas que mandar ahí. Bien, puede cumplir. Pero Araujo es central. Para mí es central. A mí me gusta el central también, sí. Me parece que te da otra serie de cosas. Y luego yo creo que Uruguay tiene una ventaja y es que tiene mucho jugador del mismo perfil. O sea, Bentancur es del mismo nivel más o menos que podemos decir que Valverde, por decirte. Pero son diferentes. Uno tiene quizá mejor traslado del balón, tiene un poquito más clase Bentancur, ¿verdad? Valverde es un tipo con un cañón en la pierna mucho más físico, con más y de vuelta, pero luego te aparece De La Cruz y De La Cruz no tiene nada que ver con estos dos y también tienes a ahogarte, que tampoco tiene nada que ver. Entonces, yo creo que es ahí, ese es el núcleo duro. Tener a una buena defensa en Araujo, que te puede poner el equipo a jugar mucho más adelante y luego un centro del campo y luego un centro del campo que es capaz de tocar el violín y tocar la guitarra eléctrica, lo que toque. Esa es la clave. Las otras veces hablaba Bielsa en una conferencia de prensa, no sé si capaz que lo escuchaste sobre Bentancur, lo que dijo, de la polifuncionalidad que tiene el jugador. Yo creo que también Valverde es polifuncional también, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es muy importante también a la hora de jugar. Hombre, claro, sí, te da muchas soluciones. Son diferentes, son diferentes. Valverde tiene mucho más recorrido. Valverde es un jugador que está infrautilizado ahora mismo en el Real Madrid. Yo tengo una cruzada para que lo saquen de la banda porque es un falso lateral derecho. De hecho, si te ves un partido del Madrid vas a ver que muchas veces en fase defensiva el Madrid juega con 5 y Valverde lateral. A mí me costaría mucho ver un equipo por ponerte un paralelismo con... A ver, es un jugador que no tiene nada que ver, pero bueno, ver a Enzo Fernández jugando de lateral en el Chelsea. Sería una locura. Pero claro, que Valverde es un monstruo físicamente. Entonces, es un tipo que te puede aguantar el esfuerzo perfectamente y en el minuto 80 está fresco. Y además, es un tipo muy disciplinado. Él quiere jugar en el Real Madrid y se le nota y acepta el rol. Pero, luego, ¿qué pasa? Que la afición dice pero es que Valverde no mete goles. ¿Y cómo va a meter goles? Y se está jugando de lateral derecho. O sea, es imposible. Es imposible que esto... Entonces, bueno, yo tengo esa... esa cruzada pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo. Y Bentancur es otro que yo creo que tiene todavía para más nivel incluso que el Tottenham para dar otro salto. Otra vez hablábamos con unos amigos la mitad de la cancha porque si ahora vuelve Bentancur después de estar lesionado y a Bielsa le gusta a alguien hay que sacar para que él entre. Sí. Y yo pensaba, ¿no? Y muchas veces también ha jugado Valverde por derecha más sobre un punta derecha. O sea, sacaría a Pellistri y poner a Valverde por ahí ingresando a Bentancur. ¿Cómo la ves a ella? A mí no... no me convence. Yo creo que Valverde no es un jugador de banda. Es un jugador que puede jugar en la banda. Es un jugador que en un 4-4-2 sí puede jugar como centrocampista de banda con otras funciones, pero en un esquema donde juegas con extremos más adelantados, ahí Valverde no te hace superioridad. Claro, lo dejas en la mano. Claro, tú fíjate cómo son tradicionalmente los extremos. ¿Cómo es Pellistri? Pellistri es un chico chiquitito, liviano, que arranca y frena, se da la vuelta. Valverde no es eso. Valverde es un todoterreno. Entonces, no sé, ¿alguien hubiera puesto a Frank Lampard a jugar de extremo derecho en el Chelsea? Nadie. Pues es que Valverde, el problema es que se llama Valverde. Si se llamara Lampard, no podrían jugar ahí. Entonces, yo creo que... Ahora, evidentemente coincido contigo, a alguien hay que sacar. Yo creo que de entrada el que tiene más papeletas es de la Cruz. Es una pena porque a mí me gusta mucho de la Cruz. Creo que es el que tiene más papeletas de salir en ese centro del campo, pero yo ya te digo, esto ya ha pasado en el partido contra Argentina, en fases de Bolivia también pasó y a futuro va a ser así. Uruguay va a jugar con cuatro en el medio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el partido contra Argentina los dos que cerraban el cuadrado por arriba no eran centrocampistas, eran Araujo y Pelistri porque se metían al medio. Entonces, ahí va a haber mucha variedad y va a haber espacio para Ben Dancur, va a haber espacio para De Arrascaeta, que es un jugador que no está teniendo para el partido. no juega. Y en Flamengo es un monstruo. Y es un tipo que agarra la pelota. El otro día en el partido de Bolivia le puso un pase a Suárez con la izquierda que no fue gol de milagro. Con la izquierda. Es un grandísimo jugador pero no caben todos. Es así. Yo la otra vez hablaba de esto. Yo creo que a los extremos de Uruguay le falta gol. A cualquiera de los dos. Son muy dependientes de tirar el pase al medio para Darwin. Creo que falta más animarse también. Como Pelistri, tanto como Pelistri como Araujo del otro lado. Sí. Yo creo que es la parte en la... O sea, Uruguay tiene una muy buena columna vertebral. Los costados en el nivel baja. En el nivel baja. Pelistri me parece que es un chico que tiene unas características muy interesantes. Muy interesantes. Es una pena que siga en el cementerio de elefantes que es el Manchester United. Yo la verdad que no entiendo. Tiene que ir. Sí, tiene que ir a otro sitio. Tiene que desarrollarse, bajar el nivel, lo que sea. Sí, claro. Y sentamos aquí a Pelistri y lo mismo me dice pero si yo estoy aquí, genial. ¿Yo para qué me voy a ir? Pero bueno, hablamos de esta manera. Yo creo que Pelistri es un tipo que a lo mejor nunca va a tener mucho gol porque no es su característica, su juego, pero va a tener que ganar nivel a base de jugar, a base de ser titular en un equipo y subir. Y con Maxi Araujo el tema es que es un tipo muy de banda. Es un tipo que en México incluso ha jugado de lateral. Está muy pegado. Entonces, ahí mejorará mejorará yo creo que Araujo llegar a Europa en algún momento. Yo creo que la convocatoria a la selección también le levanta el nivel, ¿no? A la hora de la venta, claramente. No, ya habrá gente haciendo números, esto es seguro. Pero para mí, mi sensación es que no van a ser tampoco jugadores. O sea, no estamos hablando de River y Robben. No es ese. No es ese. Pero Uruguay tiene un asunto ahí. Se lesionó Brian. A mí Facu Torres es un jugador que me gusta. Hay que ver a Ocampo, el del Cádiz ahora, a ver cómo vuelve. Pero bueno, hay una... Maxi Araujo creo que tiene ganado el puesto. Pelisti me está gustando lo que está haciendo, pero no hay un Valverde, no hay un Darwin, no hay un Uarte en esas posiciones para que se entienda. Sí, Banco, Banco lo que voy. Sí, yo creo que tiene que aparecer alguien y Torres es un poco más de los mismos de los que hay también, no veo que tampoco saque la diferencia y Ocampo es un jugador que, yo qué sé, comparándolo acá que estuvo años en Nacional, el pibe tenía un partido muy bueno pero al otro muy malo y otro muy bueno y muy malo y no era regular, ¿viste? Y eso... Sí, en el Cádiz le ha costado un poco pero los partidos que yo le he visto me parece que es un tipo interesante, atrevido, muy encarador y bueno, de esa manera creo que se le tiene que llevar. Ahora, vamos a volver a lo de siempre, tú cuando armas un equipo dices, ¿de dónde voy a sacar el gol? ¿de dónde voy a sacar la elaboración? ¿de dónde voy a sacar...? Y bueno, de ahí puedes sacar generación de juego, de ahí puedes sacar un centro que te ponga más y al agujo para el gol de Darwin contra Brasil, el otro día Pelisti me parece que tuvo un buen partido contra Argentina, esas cosas vas a sacar de momento. Sí, para mí fue uno de los mejores partidos de Pelisti con la selección uruguaya contra Argentina. Sí, 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 además creo que necesitas esa continuidad, es que tienes que jugar. Necesitas jugar, yo digo, yo lo mismo digo, yo entiendo que estés en el Manchester, que para mí es el más grande de la tierra, pero actualmente no, pero es el más grande por una historia gigante que tiene, pero tenés que, yo creo que irte, no sé, a un equipo de la Premier mitad de tabla, a un España mitad de tabla, ¿no? Que juegue, que le dé los 90 minutos, que le dé seguridad para jugar. Sí, a mí me gustaría saber si Eric Tenac sabe que Pelisti tiene ficha del primer equipo, sabe que no es un tipo que reparte petos o que está repartiendo coca colas en la grada, no lo sé, porque a lo mejor no lo pone porque no sabe quién es. Pero a vos te parece que ha jugado, para mí los partidos que ha entrado en el Manchester no ha jugado bien tampoco, hay que decir la verdad. Pero claro, pero es que esto es como todo, si tú llegas, tú llegas y dices, te vamos a dar una oportunidad, una oportunidad son diez partidos titulares, eso es una oportunidad, lo otro son, bueno, te metemos un minutito en un equipo que es un desastre, porque si alguien me dijera que el Manchester United es la quinta esencia al fútbol, pues bueno, pero es que el Manchester United es un desastre absoluto y completo, no ahora con Tenac, no ahora con Tenac, que a mí Tenac no me gusta, pero desde que se fue Ferguson, o sea, decidme un buen equipo del Manchester United desde que se fue Ferguson. No hay, no hay. Es una vergüenza, el Manchester United es una vergüenza. Sí, sí, pero esto es literalmente así. Ahora, yo entiendo que cuando tú estás en el fútbol uruguayo y te viene a buscar el Manchester United y dices, firmo ya, o sea, ya, pero quizá el plan de carrera no es ese, quizá el plan de carrera es Darwin Núñez, me voy a la segunda de España, luego me voy a Portugal y después ya entro y ya soy Darwin. Aquí tú eres Pelistri y bueno, te fichan a Anthony, ponen 100 millones encima de la mesa y ¿quién no pone a Anthony? Entonces, es un poco así. A mí me pasa algo, yo soy, cambiándote de tema, pero en la delantera, yo soy un ferviente admirador y para mí es el mejor de la historia del fútbol uruguayo y uno de los mejores nueve del mundo que es Luis Suárez, que me duele no verlo, pero por lo menos estoy contento que lo voy a llamar, eso me dio, tú estabas muy caliente con Bielsa porque si vos mirabas el plantel de Uruguay, el único nueve era Darwin Núñez y después no había otro. Entonces, me pareció un poco loco no tener a Suárez ahí en el banco esperando, pero ¿entra Suárez en esta táctica de Bielsa? No. No. Yo, de hecho, el último vídeo que hemos publicado en el canal son los cortes del partido del otro día de Bolivia y ahí ves que Darwin, o sea, que Darwin, que Suárez tiene todavía lo que fue, tiene lo que fue, que es un jugador súper inteligente, adelantado a la jugada, los movimientos que te hace tienen todo sentido, te juega de espaldas, distribuye de primeras, te hace la jugada, pero físicamente no está. O sea, físicamente no está. Hay una jugada que yo pongo en ese vídeo que es un saque de banda de Bolivia en ataque porque son los pocos nada que tuvo Bolivia en ataque. Sí, lo tuvo. Bueno, Suárez no está en plano. Suárez no está en plano. Pasa un rato hasta que aparece Suárez y tiene que cerrar una ventana de pase para que la jugada no progrese y no llega nunca. No llega nunca y cuando tiene que arrancar primero avisa que arranca y luego ya... Pero es que es normal. Es que Suárez lleva un montón de lesiones, lleva un montón de años jugando y los que hemos visto a Suárez al nivel top, al nivel... Y no es él. Es que no, pero no es por Suárez. Es que el tiempo pasa para todos y tú tienes que ver un mapa de duelos de Darwin Núñez y ves que Darwin Núñez que en su mejor nivel no va a ser la bota de Suárez porque Suárez ha sido un monstruo, pero Darwin Núñez está en todo el campo. O sea, el otro día sacó un balón bajo palos Darwin Núñez. Claro, es una locura y los 90 mil, bueno, hace el gol faltando cuánto contra Argentina y el pique que se pega, claro, ahí está el tema. Suárez es un tipo que evidentemente nadie le va a negar la bandera que forma porque la forma porque el otro día no había nada más que ver fue salir a que parecía que iba a entrar y se cayó el estadio. Nadie le va a negar nada de lo que es pero no es ese jugador que fue, no lo es y físicamente ya no, y lo peor de todo es que claro, como ahora se ha convocado a Suárez la gente puede pensar bueno, esto significa que a lo mejor el suplente de Darwin para la Copa América del año que viene es Suárez pero el asunto está Suárez el Suárez de hoy físicamente es mejor que el Suárez del verano que viene o sea esto es lo primero y baja el nivel porque se va a ir a Estados Unidos a jugar claro y luego tú suponte que llega Darwin ojalá que no vamos a poner todas las velas del mundo primer partido de la Copa América se lesiona ese es mi miedo ¿qué hace Uruguay ahí? ¿vos qué harías si se lesiona a Darwin? Yo convoco a un jugador que no tenga el rendimiento porque no hay otro Suárez y no hay otro Darwin que no tenga ese rendimiento pero que pueda hacer porque lo primero que se le pide a un delantero no es el gol esto no es así lo primero que se le pide no es el gol al delantero lo primero que se le pide hablamos de este ecosistema es que cumpla con el deber a la hora de presionar a la hora de distribuir y a la hora de los esfuerzos porque el delantero es la punta de la lanza tú agarra una lanza trata de clavársela a alguien siempre sentido figurado por favor y si la lanza no tiene punta no se la vas a clavar pues esto es exactamente igual el delantero es el primero que tiene que defender y eso es lo primero que se le tiene que pedir entonces si tú necesitas estar 90 minutos vamos tienes que estar como un toro entonces tú tienes que llevar un tipo que lo pueda hacer que lo pueda practicar evidentemente Uruguay en este momento si sacamos a Darwin de la nueva que viene por debajo pues de eso no abunda se ha llamado Viñas se ha llamado a Tiago Borbas se ha llamado a Arezzo de los tres a mí el que más me gusta es Arezzo pero tampoco es lo mismo no es lo mismo tampoco es lo mismo y bueno evidentemente Cavani no entraría más que Suárez a ver yo banco a Suárez a morir pero Cavani no está mejor físicamente y hoy por hoy que Suárez no yo le he visto mucho en Boca le he visto mucho en Boca y he visto un tipo a ver ¿sabes lo que pasa? que es que dentro del contexto del fútbol argentino Cavani es el mejor jugador del fútbol argentino jugador pero viste yo lo que voy es Cavani muchas veces para recibir la pelota va al lateral izquierdo el desgaste físico que hace es enorme a eso voy el desgaste que te va a hacer te lo puede hacer pero no es lo mismo el desgaste en un equipo como Boca que se mete atrás que son retornos o sea tú estás en punta y tienes que bajar bajar y bajar y bajar y luego hacer adelante aquí no aquí es ataque 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 y es activación una activación media que viene a ser alta en cualquier momento y eso yo ya te lo digo ahí si yo fuera delantero centro yo no sé si querría jugar en un equipo de Bielsa porque voy a correr un montón o sea mucho mucho pero mucho y yo no los veo a ninguno de los dos y es una pena es una pena porque claro a todos nos pasa por la cabeza que hubiera sido la Uruguay de Marcelo Bielsa con el Suárez y el Cavani de 2015 a Uruguay siempre le pasa lo mismo a Uruguay si tiene un gran 9 le falta alguna defensa si tiene alguna defensa bueno le falta alguien que haga el gol o si se lesiona uno porque claro somos 3 millones o sea podemos tener un buen 11 pero no tenemos un buen 22 ¿entendés lo que te digo? hay diferencias entre el titular y el suplente sí a ver eso más o menos puede pasar en los equipos a vosotros se os exacerba bastante porque evidentemente la demografía que tiene el país ya bastante es pero con todo y con eso yo miro las últimas selecciones de Uruguay incluso si ponemos la Uruguay de 2010 y yo creo que este equipo más no ninguno de este equipo es Suárez y ninguno de este equipo seguramente vaya a ser Forlán pero me parece que el centro del campo por ejemplo que es donde tú ganas o pierdes el partido para mí es muy bueno hombre es más que Arevalo Ríos y el Ruso Pérez por ejemplo para el limbo y más que en medio de la cancha de Argentina a día de hoy yo creo que sí pero también es un tema muy de cómo se para el equipo el otro día Uruguay ganó bien Uruguay ganó bien o sea no yo sé que hubo mucho porque bueno al final esto es lo que tiene todos nos entendemos entre nosotros y si fuera Uruguay-Finlandia pues no tendría ningún tipo de ida y vuelta porque a ver a la gente le da igual lo que digan los finlandeses pero como todos hablamos el mismo idioma pues todos estamos los unos con los otros y evidentemente el otro día Uruguay ganó bien por mucho que hubo cierto debate de no pero es que Argentina tuvo la pelota bueno pues que la tengan la tuvo en una zona que en verdad no cometía reos eso es así no hay duda la gente me está preguntando acá cómo ves a Argentina tácticamente y después cómo ves a Brasil a ver Argentina y Brasil están en un momento muy diferente lo del otro día de Escalón y la verdad que hizo saltar por los aires todo pero Argentina tácticamente es un equipo muy interesante muy interesante porque es lo contrario a Bielsa o sea Bielsa propone un estilo y el estilo le sale bien ganamos a Argentina le sale mal perdemos contra Ecuador bien ahora Escalón y no Escalón y tiene un equipo que lo puede replegar atrás y te mata el contragolpe que lo puede mandar hacia adelante te presiona hacen siempre la misma jugada que es que desbordan por fuera echan la línea defensiva del rival debajo del larguero abren un espacio entre la línea defensiva y el centro del campo y ahí aparece Messi en la frontal del área y la meta al ángulo el gol contra Perú y ya van dos o tres goles en esta eliminatoria así es lo mismo siempre pero es un equipo es un muy buen equipo que además tiene a Messi y eso no es tan sencillo de gestionar ahora yo creo que es un equipo que está orientado a de manera acertada de manera acertada lo que voy a decir no es una crítica a aguantar los no retornos de Messi porque esto es literalmente así Messi no vuelve el equipo lo soporta la entrada de De Paul en el equipo condenar esa banda derecha para que él se meta al medio tiene mucho que ver con sostener a Messi pero claro es que luego tiene jugadores de mucha calidad tiene una pareja de centrales totalmente establecida en el CUT y Otamendi que Darwin se lo comió que Darwin se lo comió sí 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 totalmente además es que es lo que te digo el desmarque de Darwin siempre es centro-derecha centro-derecha y por tanto siempre va a caer por el perfil de Otamendi entonces ahí quizá un técnico que se adapte más al rival pues te pone otro tipo de defensa ahí porque sabes que Darwin va a caer ahí te quiero decir no es tan no es tan difícil verlo pero tácticamente Argentina es un muy buen equipo muy buen equipo lo que ha hecho Scaloni tiene muchísimo mérito más allá de lo que ha ganado y todo por contra Brasil Brasil es un desastre es el es el peor Brasil que yo he visto nunca nunca yo he visto a Brasil en los 90 en los 2000 en los 2010 y ahora en los 2020 y yo nunca he visto esto o sea André y Guimaraes no pueden ser los centrocampistas titulares de Brasil contra Argentina no puede ser o sea no generan yo el otro día lo decía en un podcast que me invitaron en el fútbol o metes o juegas y ya si metes y juegas eres un crack bueno esto ni meten ni juegan y eso no puede ser porque no puede ser o sea no no lo puede soportar Emerson Royal y Carlos Augusto no pueden ser laterales titulares de Brasil porque no o sea honestamente Brasil tenía una fábrica de laterales defensivamente sólidos físicamente eran genios y luego además eran media puntas cuando les daban la pelota y ahora no y el otro día cuando jugaron contra Colombia solo hay que ver los goles sobre todo creo que fue el segundo gol en el cabezazo de Luis Díaz es una jugada muy clara donde la recibe la recibe Jame por derecha todo el mundo sabe donde la va a poner Jame porque no hay no hay que imaginar mucho la jugada y si tú miras la jugada frame a frame Emerson Royal no mira a su alrededor nunca Emerson Royal no sabe donde está Luis Díaz y Luis Díaz aparte Luis Díaz no está muy silat no 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 y es que cuando o sea Luis Díaz vuela que yo pensaba que era Hugo Sánchez cuando se eleva digo pero y esto claro que pasa que están todos parados él viene corriendo y claro ellos hacen el saltito así de la barrera de cuando tampoco te quieres involucrar mucho y el otro salta que parece falcao y es un golazo José volviendo a Argentina un poco yo les yo tenemos una cantidad de seguidores porque bueno debato con mucha gente de Argentina allá y tenemos mucha gente nos está mirando Uruguay también de Argentina yo decía que Messi para mí ya es hora de que entre en los segundos tiempos eso son palabras mayores a ver yo creo que Messi puede hacer lo que quiera Messi seguramente es la persona que más veces me ha dejado sin cenar en mi vida porque yo soy aficionado del Real Madrid y tenerlo en Fontaine ay lo sufriste de verdad no 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 es una cosa muy loca muy 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 loca se iba Ronaldinho ya se iba Ronaldinho claro y apareció él estaba muy feliz si sacaron a Messi entonces Messi no solo no solo es un tipo o sea no solo de lo que yo he visto en directo bien porque yo evidentemente por edad a Maradona no lo he visto bien no ha sido contemporáneo suyo entonces yo puedo juzgar eso y aparte yo a Messi lo he visto muchas veces en directo no viviste claro no hay es que no hay una comparación con nadie o sea es un tipo que puede hacer lo que quiera se acabó no hay más y el contexto ha cambiado con Messi porque Messi hasta la Copa América que ganan con Scaloni le daban palos de todos los colores de absolutamente todos los colores a Messi y desde entonces eso ha cambiado bien pero yo me sigo manteniendo en lo que dije Messi tiene que estar hasta que él quiera estar porque él es el que sabe exactamente cómo está y creo que todavía es un jugador que puede hacer diferencia para Argentina en Uruguay era imposible a veces les acercaba a dos o tres jugadores como si nada esa magia que físicamente no es el mismo de siempre pero técnicamente es el mismo claro a ver físicamente olvídate tú ves el Messi de 2012 y el Messi de 2012 era imparable o sea ya está no hay más que decir el otro día lo de Messi es una buena manera de ver el tipo de marcaje que viene practicando Bielsa es un marcaje en el que se divide por zonas en el momento en el que alguien entra sobre todo jugadores marcados entran en esa zona se le persigue se le persigue personal hasta que sale de la zona bien a Messi por zona le correspondía normalmente mucho a Ugarte o a Olivera en función en ese vídeo que te comenté de Ugarte hay una jugada en la que Messi encara a Ugarte en el centro del campo y normalmente cuando Messi te encara del 99 de 100 se acabó o sea ya está porque te hace la misma siempre te enseña la pelota mira por donde tú no quieres ir y se va y encima lo hace tan evidente que quedas muy expuesto y tú como futbolista no sé es como que y hay algunos que se le corta el circuito y van a trabarlo abajo y ni siquiera llegan eso también pasa bueno Ugarte y Olivera hicieron una cosa que es muy difícil de hacer y es que cuando empieza la jugada y cuando termina Ugarte está entre Messi y la portería y eso no hay muchos que lo hagan porque eso necesitas primero amor propio por llamarlo de alguna manera y segundo un buen sistema de ayudas y cuando veas la jugada te vas a dar cuenta de que efectivamente con las ayudas se detiene a este Messi y que con una presión como la que tiene Uruguay tan cortito se hace el equipo es muy difícil que Messi encuentre ese lugar este Messi insisto en eso pero yo no creo que esté para para segundas partes porque además ¿cómo pones a Messi en el banquillo? Ese es imposible no 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 ese es el tema pero para cambiar el partido pensaba yo porque algún día va a tener que decir Messi no juego es un rata eso sí pero es que este tipo de jugadores yo creo que no funcionan con esa dinámica o sea alguien se hubiera imaginado poner a Maradona a la selección argentina y sacarlo 20 minutos a ver si no sé yo una vez jugué con un hombre que era muy mayor el tipo tenía mucha calidad y sacaba las faltas y cada falta que sacaba el hombre era gol entonces cuando lo metíamos los últimos minutos y estábamos todos tirándonos en el suelo a ver si conseguíamos una falta y hacíamos un gol el tipo la clavaba toda pero normalmente pues ¿qué quieres que te diga? no se podía mover no se podía mover el hombre pues esto es exactamente igual yo no me imagino a Maradona haciendo eso la verdad aguantándose de suplente para entrar 20 minutos no sé es un tema y ahora Argentina va a tener también un jugador que para mí es importantísimo que fue muy criticado por momentos que ya jugó el último partido de eliminatorias que es Di María sí a mí Di María me parece que es un muy buen jugador evidentemente de otro nivel para mí inferior a Messi lógicamente es un jugador que ha tenido un buen repunte otro que fue muy criticado durante mucho tiempo con la selección argentina muy criticado muy criticado pero bueno luego él siempre tiene esa manera de activarse en los momentos es importante marcar en finales es un tipo la final del Mundial del año pasado yo creo que él es la sorpresa de Scaloni por izquierda y tiene ese punto es un jugador de momentos estelares con para mí una mala gestión de carrera porque otro que se fue al Manchester United este escapó temprano pero vamos y luego se fue al PSG y de ahí pues quizá Di María no ha tenido esa gran trayectoria que a lo mejor en otros clubes sí que hubiera podido tener pero sin duda es un jugadorazo el fideo un jugadorazo yo te decía que a Valverde en el Madrid le había pesado el apellido le había pesado que se llama Valverde y no Lampard a Di María le pesó también el apellido y Bale lo eyectó del equipo básicamente Banco hay otro jugador que nosotros comparamos muchos con nuestros hermanos quieren compararlo de Paul Valverde no yo creo que Valverde está por encima de él sí ampliamente ampliamente de Paul es un buen jugador pero nada más nada más es un tipo que bueno pues tiene tiene trabajo técnicamente no no es malo además con de Paul ha mejorado mucho con el tiempo porque yo me acuerdo el de Paul del Valencia y es un tipo que vino y pasó sin pena ni gloria volvió a Argentina estuvo por Italia y ahí terminó de formarse ya cuando estuvo se ha completado como un buen jugador es un buen jugador estamos hablando de Paul porque la gente me está poniendo perdón de corte José porque no es el mismo de Paul selección que el mismo de Paul Atleti no 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 en el Atlético de Madrid de Paul por lo general no digo que sea resistido pero bueno saben que el Atleti es segundo plato que de Paul es la selección y luego bueno va y más o menos en el Atleti hace lo que lo que puede pero hay jugadores que son así hay jugadores que son así pero y de Paul es así pero yo creo que Valverde es para mí luego cada uno libre de pensar lo que quiera para mí Valverde es más que de Paul y para mí también lo que pasa es que hay mucha gente que piden también y no ven cómo se mueve Valverde dentro de la cancha la selección uruguaya estoy hablando es un monstruo tácticamente el tipo es muy inteligente te das cuenta de los espacios que tapas está siempre está siempre ahí vos te das cuenta ahí está ¿viste? sí a mí me el único pero que tengo es que no le veo tirar y Valverde tiene que tirar tiene que patear yo decía lo mismo otra vez y que es confianza no yo creo que también sabes lo que le pasa que los que nos escuchen y jueguen al fútbol ya lo sabrán para un diestro en este caso jugar por derecha a la hora de perfilarse para disparar es raro no es igual lo cómodo es entrar desde la izquierda y ahí entras ya con el perfil entonces pues es raro y luego además también le pasa que normalmente le pilla muy escorado entonces él tira pero bueno tira como eh tiro acabo la jugada y ya está el otro día contra Bolivia sobre el final vi un disparo pero no es ese tipo de yo le pego la voy a romper la voy a clavar y él yo no sé si hay muchos jugadores que le peguen a la pelota así de esa manera con esa fuerza y esa precisión a la vez entonces tiene que animarse tiene que animarse yo creo tiene que animarse a errarle animarse al error que le puede ir mal yo creo que puede ser eso también tiene que bueno tiene que bajar la línea de decir mira va a haber cuatro jugadas que no voy a pasarlas cuatro jugadas que las voy a lanzar y así es que tiene que ser así porque es un tipo que tiene un arma que no está utilizando la verdad te cambio te cambio de tema me gustaría ya meternos un poco a hablar de de tu país un poco vamos a ir llevando un poco se ha armado un poco de quien tiene más nivel a mi me gustaría primero que vos me digas como ves el fútbol sudamericano y después vamos a hablar del europeo a mi siempre me ha gustado el fútbol sudamericano siempre yo la verdad que aquí en España dieron muchísimo tiempo sobre todo la liga argentina yo lo más que he visto de fútbol sudamericano en la liga argentina muchísimos partidos la verdad más de los que puedo confesar incluso me acuerdo por ejemplo de ver a a James en Banfield la temporada de River en la B porque esa temporada la dieron aquí yo veía esos partidos o sea que he visto muchísimos años de fútbol sudamericano me gusta mucho me gusta mucho pero me gusta porque tiene elementos que a mí me conectan con mi infancia aquí cosas que aquí ya lamentablemente para mí no se ven y yo ahora mismo por ejemplo pongo un partido de fútbol uruguayo pongo Peñarol por ejemplo y veo cosas evidentemente el fútbol no es lo mismo el fútbol pues por el motivo económico que todos conocemos no es el mismo nivel pero te encuentras la afición llenando el estadio te encuentras las banderas de los barrios de las cosas la gente la pasión esa ansia ese hambre y el fútbol sudamericano me parece que está viviendo un buen momento dentro de que tiene un problema y es que el fútbol de Brasil está desplegado por encima económicamente es imposible competir no se puede no se puede tiene que caer una bomba para para que pase para que para que no haya una final brasileña fíjate lo que te digo totalmente entonces esa esa por ahí pero luego ves ves cosas ves cosas maravillosas yo la verdad que lo disfruto muchísimo siempre lo he disfrutado muchísimo y y bueno eso es un poco mi visión como como europeo que tampoco me gusta mucho ese término de europeo pero como que yo no me cada vez me veo un poco más fuera de cómo está el fútbol aquí porque tú yo lo que te decía pones un partido por ejemplo de Boca de River de Peñarol pones el equipo que tú quieras y la gente que va es la del club la gente que va es porque es del club o porque a lo mejor si hay visitantes en ese partido porque son del equipo contrario pero son del club saben dónde está el estadio saben yo que sé en Peñarol tú pones un micrófono y la gente sabe quién es Mazukiyeviz la gente lo sabe porque lo ha mamado pero tú yo te invito que vayas al Bernabéu y veas en el Bernabéu perdón por lo que voy a decir pero está lleno de coreanos el Bernabéu en el Bernabéu no pita nadie pero porque quién va a pitar es que si te pitan los coreanos en el Bernabéu ya sí que tenemos que cerrar el estadio ya el tema no es ir a ver el fútbol el tema aquí en España es que tú vayas te dejes 100 euros por una camiseta te dejes 200 euros por una entrada te registren te cachéen de arriba a abajo de abajo a arriba te dejen entrar te gastes 20 euros en una hamburguesa gourmet y te hagas 3 selfies y le cuentes a todo el mundo lo guay y eso eso para mí no es fútbol amigos entiendo te entiendo lo que va 100% pero para y hablame un poco del nivel europeo ¿cómo están? yo creo que están muy fuertes a ver claro si el dinero es lo que tiene el dinero es lo que tiene a nivel clubes yo creo que hay una diferencia vamos visible lógica y a nivel selecciones por lo menos parejos precisamente por eso también porque por la cantidad de dinero que se invierte en todo en instalaciones en formación en todo lo que lo que hay de esa manera es más sencillo que no que no se escape nada pero con todo y con eso no lo veo no lo veo por encima lo veo al nivel bien y a eso voy ahí voy recordá que Mbappé hace un tiempo dijo como que en el fútbol sudamericano los jugadores sudamericanos no tenían tanto nivel como los europeos ¿vos qué opinás sobre eso? yo creo que Mbappé ve poco fútbol la verdad no sé Mbappé viene de hacer no sé si ha hecho gol o no pero Francia viene de meterle 14 a Gibraltar o sea que ya a partir de ahí España ha jugado contra Chipre te quiero decir no no la fase de clasificación de Europa pues bueno pues son partidos que se juegan porque se tienen que jugar pero eso no es no es competitividad al final en Sudamérica por el motivo que sea hay mucho menos países y te tienes que ver las caras con Brasil con Argentina con Colombia de manera seguida aquí España por ejemplo ahora nos hemos clasificado para la Eurocopa y hemos jugado contra Georgia contra Chipre hemos jugado contra Noruega y contra Escocia claro no son rivales no y si lo son tienes un problema claro pero a la hora de medirte con selecciones fuertes igual juegan entre las selecciones fuertes también sí pero pero juegan cuando te toca no juegan de manera constante y consistente bien entonces yo por ejemplo si tengo que ver un partido de entre España a ver te voy a decir España-Italia pues no sé cuándo fue el último España-Italia la verdad sí sí totalmente no sé totalmente sí sí comparto igual pero voy a decir que a nivel quién tiene si yo tengo que decir José decime quién tiene más nivel Europa no te estoy hablando ligas y si no te estoy hablando jugadores jugadores europeos o jugadores sudamericanos vos qué decís yo creo que está parejo a no yo creo que está parejo sí está ahí un partido gana uno otro partido lo gana otro te quiero decir ahora mismo Argentina es campeón del mundo pero Argentina estuvo a punto de perder el partido contra Holanda entonces que hablaríamos de otra manera yo creo por ejemplo que Brasil es más que Croacia pero fue Croacia la que ganó el partido entonces no sé parejo yo te diría parejo evidentemente hay niveles y niveles y creo que que la clase baja de Europa es más baja que la clase baja de Sudamérica o sea yo creo que Bolivia claro yo creo que Bolivia tiene más nivel que Chipre por ejemplo o tiene más nivel que Gibraltar no lo de Gibraltar fue vergonzoso hay un técnico bueno capaz que sabe el técnico es uruguayo es uruguayo sí sí una vergüenza 14 goles es vergonzoso pero si no si no pueden jugar en Gibraltar que no cabe el estadio que tienen que jugar en Portugal Gibraltar jugaba ah no sabía claro porque Gibraltar la gente claro vosotros que estáis Gibraltar es como decir es una roca es literalmente una roca bien entonces no no hay no hay espacio para construir nada porque no cabe en la roca entonces pues pues bueno ellos echan tierra al mar para agrandar la roca pero en el estadio no les cabe entonces como no van a jugar aquí en España por motivos que todo el mundo sabe pues se van a jugar al sur de Portugal que es lo que más cerca les pilla pero es una roca o sea no sabía sí sí bueno para otro tema de cambio la gente está preguntando está preguntando una cantidad de cosas y los que quieren hacer preguntas pongan en mayúscula gente porque si no no me doy cuenta la pregunta quiero tocar un poco el tema este de 2030 del mundial y yo soy uno de los que digo que creo que Sudamérica para mí no está preparado para albergar un mundial por un tema económico de cómo está el país cómo está Argentina hoy pasando por un momento económico tristísimo cómo está Uruguay que no le sobra nada tampoco acá no es que no estamos ni cerca gracias a Dios como está hoy por hoy Argentina pero vos cómo lo ves como europeo cómo ves eso de que nos ganaron ustedes para llevarse al mundial a mí no me ha gustado a ver yo me alegro de que el mundial se celebre aquí porque nunca he estado en un mundial y por lo menos en uno voy a estar entonces eso por lo menos está bien pero a mí no me ha gustado nada lo que se ha hecho primero es que se le han dado esos tres partidos a Paraguay Argentina y a Uruguay para mí es una limosna lo que os han dado una limosna que no debéis aceptar que tenéis que rebelaros contra ello porque vale bastante más que esto honestamente porque primero dijeron que los partidos inaugurales iban a jugar allí y es mentira no se sabe que al final que sí que iba a ser no se sabe bien pues yo te digo vamos o sea de la que tengo bien los partidos que se van a jugar allí se juegan una semana antes de que empiece el mundial y entre medias está la ceremonia de inauguración que es aquí entonces ¿a qué le van a dar entonces? no es mundial no te dan nada ¿qué es? son partidos que pertenecen al mundial pero es como para que entiendas cuando arrancan los Juegos Olímpicos en los Juegos Olímpicos hay veces que arrancan la prueba de piragüismo de no sé qué bien y es un día antes de que haya la ceremonia inaugural pero ya hay pruebas que se están jugando ese es el concepto bien no es que os den el partido inaugural ojo con esto ahora os están dando algo ponte tú que te hubieran dado el partido inaugural ponte que te hubieran dado da igual es que eso no hay que aceptarlo porque eso es crear un precedente primero es aceptar las migajas de la FIFA porque esto es así esto es así y a mí que no me digan yo sé perfectamente cómo está la región mi mujer es argentina bien mi mujer es de Paraná entre ríos o sea sé perfectamente todo mi suero es argentino todo o sea no yo sé cómo está el patio pero me vais a decir que se puede hacer un mundial en Sudáfrica en Sudáfrica que no había nada o sea en Sudáfrica no había nada cero ni tradición futbolística es que no había absolutamente nada se hicieron unos estadios increíbles hizo una inversión se puso el mundial fue todo como la seda se puede hacer un mundial en Sudáfrica o no se puede hacer un mundial en países que mejor o peor tienen ya una infraestructura futbolística hecha o no se quiere bueno sé que en verdad en verdad genera pérdida ¿no? mucha plata que hacen a eso voy siempre pero entonces que el tema sea nosotros democráticamente elegimos no hacer esto porque vamos a perder dinero perfecto pero si se quiere hacer un mundial se puede hacer un mundial en Uruguay Paraguay y Argentina sin ningún tipo es que yo no tengo ninguna duda porque he visto cómo se hizo en Sudáfrica he visto cómo se hizo ahí y Sudáfrica no estaba en una mejor situación económica de lo que sí la élite sudafricana vive como como Dios pero el pueblo pues el sobre que se llevarían porque esta gente ya sabemos que si el sobre no se mueven pues sería muy gordo entonces llevamos uno en Catar va a haber ahora Estados Unidos en el 26 en el 30 supuestamente está aquí vamos a ver cómo se termina de organizar y en el 34 ya sabemos que es Arabia Saudí pero ya sabemos dónde se está moviendo todo esto ya sabemos dónde está el dinero ¿y vos cómo están esperándose ese mundial ustedes? pues yo no veo no sé no veo a la gente conectada de momento falta mucho tiempo yo estoy muy contento porque la verdad que creo que va a ser una grandísima oportunidad de ver un buen mundial y de que las cosas salgan salgan bien igual va a ser un mundial raro con Marruecos con Portugal o sea no es un mundial tipo de España propiamente pero yo de momento no noto un fervor así como decir se va a celebrar aquí el mundial mi visión ahora yo estoy súper contento y obviamente no se sabe igual a dónde va a ser bien eso porque España gigantesca no se sabe dónde se van a utilizar pero bueno tienen las sedes más o menos más o menos pero bueno todavía queda mucho por verse ¿dónde existe más pasión? ¿en Europa o en Sudamérica? Sudamérica aquí en Europa se ha perdido mucho existía existía pero creo que es lo que te digo el tema de los recursos que necesitas para acceder al fútbol cambian todo cambian todo cambian todo y aquí cada vez es más caro cada vez es un deporte más elitista cada vez se te aleja más del fútbol y sí a mí me pasa cuando veo los estadios ponele yo creo que hay más presión en una Copa Libertadores que en la Champions en ejemplo a ver también no sé si hay que abogar o no abogar cada sitio es de una manera aquí también hay estadios que aprietan pero es otra manera de verlo no sé cómo explicarte yo he estado en muchos estadios aquí en España en otros países y es otra manera es más relajado que quizá esta es la manera correcta de vivir porque el fútbol no es una cosa de vida o muerte yo no lo sé no lo sé ahora yo creo que hay más pasión lo que se dice pasión lo que se dice una experiencia casi religiosa eso todavía se sigue manteniendo en Sudamérica y espero que se mantenga porque aquí ya te digo que el patio está muy complicado totalmente estamos de acuerdo ahora quiero hablar un poco de tu selección que ganó bueno te cuentes un poco cómo vienen pues a ver yo soy un español raro porque yo si soy aficionado de mi selección nosotros por lo general no estamos tan metidos como vosotros con la selección nacional a mí la selección me la inculcó mi padre desde muy pequeñito y yo era el único raro que iba al colegio con la camiseta de la selección cuando eso la gente me preguntaba estar con la camiseta de tu país ahora bueno ahora ok cuando yo era pequeño hablo infancia noventera yo iba con la camiseta del mundial de Francia 98 al colegio y la gente me preguntaba si eso se podía comprar la gente iba con la del Madrid nada más la selección yo la llevaba pero la gente normalmente no y para que tú veas cuando yo era pequeño si tú querías graficar algo como imposible decías sí hombre y España gana algo o sea tipo como diciendo no vamos a ganar nada en la vida de Dios es imposible luego tú fíjate todo lo que vino yo evidentemente disfruté como no te puedes hacer una idea el ciclo victorioso de mi selección yo honestamente soy como te he dicho aficionado del Madrid he visto a mi equipo ganar 8 champions no he perdido ni una final nunca para mí el mejor equipo del mundo sí yo subjetivamente te digo que sí pero yo te doy las 8 champions las 6 que faltan y 20 ligas por el mundial o sea el mundial no tiene parangón o sea no hay nada como eso nada es una experiencia no sé genial entonces a partir de ese momento yo pensé digo ahora sí ahora ya lo hemos instaurado y todos estos que están aquí conmigo desfilando por las calles porque hemos ganado el mundial ahora no veré yo solo los partidos pues no se jodió el asunto en cuanto que empezamos a no ganar todo volvió a la normalidad y ahora pues bueno yo tengo un vía crucis mío personal con la selección que sé que no pasa en el resto de aficionados pero yo no estoy contento con cómo están las cosas no me gusta que juguemos con dos defensas centrales franceses titular no me gusta nada ese no es el fútbol que yo quiero y te confieso que los últimos partidos son los únicos que yo no he visto de la selección española desde que yo tengo memoria yo he visto amistosos de contra San Marino o sea de lo que sea ¿Has enojado con tu selección? Sí Sí ¿Pero que no te gusta el técnico? No el entrenador me parece bien no tengo problema con él el asunto está en que creo que si no tenemos defensas centrales tenemos que llevar a los de la sub-21 por ejemplo tenemos que llevar a quien sea pero no me gusta que se haya nacionalizado a dos franceses para jugar con la selección española cuando ninguno de los dos quería Laporte vino no 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 de hecho puedes buscar las fotos Laporte vino porque él fue a una convocatoria con Francia y se peleó con Deschamps no sé qué pasaría se pegaron no sé qué pasó de hecho hay fotos de él con el buzo de Francia todo lo que pasa es que no debutó no debutó Laporte no debutó por circunstancias de la vida ese es un caso que este ya lo nacionalizaron antes de la Eurocopa última que hubo y Lenormand que juega a la Real Sociedad Lenormand es un central medio pelo de primera división parte media bien Lenormand dijo en una radio aquí que si jugaba con España la familia lo mataba literal jugaba con España y se partía no 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 yo soy francés no sé qué me parece perfecto que sea francés pero ya está entonces a mí eso no me gusta y también estamos en un punto en el que en este país hay muchas personas que se tienen que buscar las habichuelas todos los días que la están pasando muy complicada para conseguir unos papeles para poder sacar a su familia adelante y a estos dos como son buenos futbolistas les hacen una nacionalización express y los mandan directamente al consejo de ministros y a mí eso me incendió no me gusta no me gusta creo que si no hay un central como Lenormand pues lleva a otro lleva al que sea lleva a Pau Torre lleva a quien tú quieras pero no andes nacionalizando gente a mí eso no me gusta y en ese punto pues pero futbolísticamente tampoco te gusta o no te gusta que no sean europeespañoles no 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 a mí no es un tema tipo nacionalista a eso voy a eso voy tú te puedes criar en un país por ejemplo tú te puedes criar en un país y jugar para el país porque te sientes de ese país y a mí me parece perfecto voy a afirmar siempre debajo seas azul verde amarillo negro del color que tú quieras ser a mí eso honestamente me da igual además estos son perfectamente blancos el tema está en que ellos se rieron de nosotros ellos nos tuvieron como quinta opción en un momento y como ya no les llamaron porque no les da el nivel para jugar con Francia nos tenemos que quedar con las sobras de Francia y nos tenemos que saltar todo a la torera para que jueguen estos dos eso no me gusta el técnico es un entrenador más o menos correcto él ya venía funcionando la sub-21 es un tipo que hace las cosas bien pero España está en un momento pues eso de entreguerras de nacionalizar suplentes de Francia esto es así no hay mucha más vuelta que darle es un equipo que tiene muy buenos centrocampistas que te puede hacer partido que te puede bailar si encuentra con qué estamos complicados en ataque Morata está teniendo un buen momento pero creo que este no es Morata creo que este es Morata Super Saiyan pero no es el Morata de siempre o sea este no es Morata y bueno más o menos pues la de cabotaje la vamos sacando luego en la Eurocopa bueno puede pasar cualquier cosa pero yo no creo que este sea el mejor equipo de España ni mucho menos vamos José me está poniendo acá España nació en 2008 y murió en 2012 no a ver yo entiendo que eso se pueda ver de esa manera a ver España tiene una Eurocopa en el 64 es el país junto con Alemania que más Eurocopas tiene en España y en categorías inferiores tenemos un buen currículum siempre nos costó dar el paso siempre nos costó llegar a a tocar metal y llegamos y lo tocamos pero porque nosotros tenemos o sea nosotros tenemos que ser los mejores para tocarlo no podemos ganar a lo metiendo un gol con el culo en el último momento no sabemos hacer eso nos hundimos por el camino y luego también ha pasado una cosa y es que la pasión futbolística en España hoy en día pues es comparable a la que pueda haber en otros tal pero en la generación por ejemplo de mi abuelo pues no era tan así el fútbol no era lo más había otras cosas en este país los toros y cosas así llenaban campos más grandes o sea no es así no es así ahora entiendo que se pueda decir eso porque al final el palmarés está ahí pero bueno también España es una de las únicas ocho selecciones del mundo que tiene una sella en el pecho o sea que también por ahí podemos equilibrar sí totalmente a ver no es esa España de que salió campeón del mundo lejos de esa gran España ¿fue la mejor España? sí 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 lejos no hay comparación no hay comparación no hay comparación o sea es que no la hay es que tú un equipo con Xavi Iniesta Busquets Xavi Alonso Ramos Puyol Piqué Casillas Villa Torres es que en el banquillo estaba Fábregas o sea Fábregas hoy sería capital capitán bandera ídolo presidente no sé lo que él quisiera y él estaba en el banquillo entonces no no una cosa muy loca las otras veces miraba una entrevista creo que era Xavi Oñiesta creo que era Xavi estoy seguro hace tiempo que la vi y ese año se ganó todo sale campeón y después se gana todo a nivel de clubes y dijo que le llegó llegó enero y el tipo ya no era se sintió un poco triste como que le faltaba algo como que ya no sabía qué hacer como la vida ganó todo pero a eso no como podés ganar todo en tu vida y sentirte vacío unos meses después lo loco del fútbol muy loco muy loco al final son son seres humanos también y a todos nos pasará en el trabajo que de repente tienes un año genial y dices y ahora qué y ahora qué hacemos y ahora cómo sigo y ahora bueno pues es un poco es un poco así yo la verdad que yo ya te digo hablar de Xavi Xavi es un referente del Barcelona de hecho soy del Real Madrid pero es que daba gusto verlo jugar por favor el tipo se daba se daba la vuelta y ponía a bailar a todo el mundo una cosa ese Barcelona era una locura también sí 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 lo era lo era no no había no había manera de de meterle mano la verdad ese Barcelona esta es honestamente la sensación cuando no te metían 6 te metían 5 y el mejor tridente futbolístico fue el del Barça Neymar Suárez Messi a ver no sabría qué decirte a ver son jugadores de un nivel muy alto muy alto ese Neymar concretamente por luego Neymar a partir de ahí creo que fue otro ese Suárez fue una cosa loca ese Messi que te voy a contar lo que pasa que si vamos al peso por peso puede que sean algo más a mí Suárez me parece más que Benzema ampliamente Messi evidentemente comparándolo muchísimo más que Bale y me tendría que quedar con Cristiano por encima de Neymar entonces haciéndote esa sí pero es que el tema es que ni siquiera era el tridente o sea el Barcelona ese Barcelona claro tenía Rakitic en el medio tenía Iniesta que todavía estaba funcionando Busquets o sea es que no era solo el tridente sí totalmente y a renovación de tu selección acabiste que acá en Uruguay vino Bielsa hizo una limpieza trajo jugadores nuevos ¿en España hay o falta todavía? no a ver siempre hay pero es que ¿sabes lo que pasa? que es como si yo llego a tu casa está la casa ardiendo y te pregunto ¿fregaste el suelo? y tú dices está la casa ardiendo ¿qué me estás preguntando si estoy fregando el suelo? no puede ser habrá que apagar el incendio entonces aquí en España en la federación la casa está ardiendo tuvimos tú fíjate lo que es esto después del mundial de 2010 que decían que España se murió en 2012 tal bien en 2014 del bosque hace una convocatoria nefasta lleva a todos los amiguetes y se pegan un verano de ensueño en Curitiba a la mierda del mundial pues sí fue así porque fue así o sea fue así si yo pego tres carreras creo que voy al mundial en ese mundial porque no estábamos en Rusia 2018 parecía que veníamos bien mira en marzo de 2018 yo fui al estadio del Atleti de Madrid a ver un partido de España contra Argentina le ganamos 6 a 1 salimos del estadio de verdad salimos haciendo la cunga o sea éramos campeones del mundo una cunga locura bajando para la calera bueno bueno a un día de que empiece de que empiece el mundial Rubiales se carga al entrenador nos pone a hierro de entrenador porque a ver Lopetegui se había ido al Madrid y tal bueno otro mundial que tiramos la manteca al techo y el mundial anterior está Luis Enrique Luis Enrique tiene una desconexión mental total con la realidad arranca un canal de Twitch coloca a su yerno de delantero solo lleva a Morata le come la cabeza a todo el mundo para decirles que esos tres palos que hay al final del campo no son una portería no hace falta meter goles para ganar con que tengamos la pelota nosotros es suficiente y luego con todo y con eso te elimina Marruecos de un mundial y Luis Enrique en la rueda de prensa el jugador que te ha pasado por encima que fue Ounagi que fue el 8 de Marruecos Luis Enrique no sabe cómo se llama ese hombre dice el 8 de Marruecos o sea Luis Enrique no sabía nada el desconocimiento sobre el rival estaba allí como para que se le haya puesto un jarrón entonces efectivamente no lo querés para nada ahora entiendo desde el 11 de junio de 2010 yo no he vuelto a ver a mi selección en un mundial no he vuelto a verla he visto gente que va con la camiseta que se supone que tenemos que llevar nosotros pero se terminó el asunto pues sí esta es la realidad y ahora con todo y con eso tenemos un presidente que se ha metido en un escándalo tipo de serie de mafiosos de Netflix que yo sé que todo esto no ha trascendido en Sudamérica porque nos tienen cortado contad un poco bueno a Rubiales le metieron un virus de un virus ¿cómo se dice? un virus espía de la CIA pero un virus pegaso esto es carísimo después de que pasó todo con el pico de cola antes el presidente de la liga que es Tebas y Rubiales tenían una guerra de mafiosos una guerra mal o sea se iban a matar el uno al otro y yo no digo que sea Tebas porque luego Tebas me manda cositas y yo no quiero saber nada pero digo que alguien no Estebas alguien le metió a Rubiales cuando todavía no había pasado lo del beso ni nada un virus espía en el móvil le sacaron un montón de audios el audio con Piqué el audio con Ramos se demostró que bueno que Rubiales manejaba la federación como un cortijo Rubiales montó una fiesta con un montón de señoritas que no sea que se dedican en un chalet de Marbella mientras el confinamiento y lo pagaba todo la federación se fue a Nueva York igual lo pagó toda la federación un montón de escándalos en el día que España gana la Liga de Naciones este año que la ganó en Holanda ese mismo día mientras España está levantando el trofeo alguien no sé quién insisto no digo que sea Tebas alguien entró en la casa de la madre de Rubiales bien esto lo podéis buscar en internet sabían que la madre estaba afuera sabían que Rubiales no estaba en España porque evidentemente estaba en Holanda con la selección reventaron la casa no robaron nada y reventaron las paredes ¿por qué? porque estaban buscando algo que este señor tiene que tener guardado unos documentos un móvil que no quiera que salga en fin algo bien no lo encontraron la casa quedó para verla bien después de ahí le han hecho un montón de campañas de la prensa para sacar al seleccionador para que la gente busque y luego pasa lo del beso bien y con el beso a Rubiales le han cargado toda la cuenta de todo esto que yo te estoy contando lo enterraron con el beso lo enterraron se suicidó el tipo se suicidó en ese momento le agarraron el hilo bien con todo esto que yo te estoy contando o sea ¿tú crees que un país puede tener una selección seria si le están reventando la casa de la madre del presidente de la federación? que estamos en otra Rubiales ha llevado la supercopa a Arabia Saudí y se ha repartido la comisión con un jugador inactivo que es Gerard Piqué ¿qué es esto? entonces es imposible tener una federación seria una federación que vaya a alguna parte en algo es honestamente tal cual te lo estoy contando ¿hay buenos jugadores? sí hay buenos jugadores pero yo sé que vamos a llegar al siguiente mundial y va a pasar algo alguien se va a morir en 2002 Cañizares pisó el bote de Colonia se rajó el pie siempre nos pasa algo siempre siempre pasa algo hay un audio hay un audio de Bielsa cuando entrenaba a Chile creo que era con Maldivia me puedo equivocar que siempre se lesionaba y se sale diciendo en la banda ¿qué pasa Matías? siempre pasa algo bueno pues aquí en España igual siempre pasa algo siempre ah lo vi olvidó la cancha en el partido sí que el ayudante técnico no era Berizzo ¿quién? era Berizzo era Berizzo ahí va sí, sí como lo sí dile algo ¿qué pasa Matías? ¿qué pasa algo? José vamos a hacer un juego esto lo hacemos con todos la idea es comparar el once contra once de Uruguay y España ¿te parece? vale jugador por jugador arquero línea de cuatro mitad de la cancha y arriba ¿y con cuál nos quedamos? a ver si nos quedamos con un español o con un uruguayo ¿te parece arrancar? dale con todo ¿lo tenés ahí? dale Rochette yo tengo ¿vos quién tenés ahí el arco? sería me sale Ramiro pero no es el del Athletic Unai Unai Simón Unai Simón sí bueno yo a Rochette lo banco a morir a mí me gusta más Unai que Rochette no me gusta ninguno de los dos especialmente pero Unai ¿no te gusta Rochette? a ver es un buen portero bajo palos pero creo que necesita tener más ingredientes para para ser verdaderamente de primer nivel para salir jugando del fondo también para jugar con el pie no anda muy bien sí yo también te digo que con los porteros soy muy muy especial muy especial o me gusta me tiene que gustar mucho un portero entonces me cuesta un poco más pero Unai tampoco es que sea un portero que digas wow o sea ahí y ¿un empate te parece? bueno vos lo podés quedarte con Unai pero ¿lo podemos un empate? sí bien lateral derecho bueno lo que pasa yo voy a seleccionar el lateral derecho que jugó contra Argentina capaz pero lo que pasa que ahí perdería si ¿va quién podría el lateral derecho de Uruguay? hombre el lateral derecho de Uruguay es Nández sí por eso pero pasa que no jugó porque está lesionado pero dale yo te pongo a Nández ¿vos me podés a Carvajal? bueno yo creo que no hay mucho Carvajal y sí ¿no? que Nández sí ahí sin dudas sí centrales ahí sí voy con Ronald Araujo pero me vas a hacer estas preguntas de verdad bueno están ahí aparte de centrales lo peor que querés no nos querés a ninguno de los dos sí bueno ¿qué hacemos? a Normandad a Norman no no Araujo es más vamos sí pero lejos Araujo ¿no es el mejor central del mundo? sí 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 más que Militao más que Militao sí Banco 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 a morir aparte físicamente está Militao también está muy bien pero físicamente es un animal es un animal es un animal te anticipa te anticipa todo el rato te anticipa que parece que no que no le cuesta y es el papá de Vinicius yo digo que es el papá de Vinicius o el abuelo no lo sé después seguimos yo voy a poner a Josema Jiménez en la saga me encanta a mí me hizo una debilidad por Josema que es el capitán de la selección yo elijo a Josema también por encima de de Íñigo de España sí de Íñigo de Pautorre del que sea me parece que España ahí tiene un butrón bien ahora vamos al lateral izquierdo bueno que ahí Uruguay jugó jugó con Viña y jugó con Olivera yo voy a poner Olivera lateral izquierdo Olivera ¿Vos tenés? Valde y yo creo que Valde es más que Olivera yo a Olivera le tengo muchísimo cariño muchísimo porque yo he sido abonado del Getafe mucho tiempo y le he visto crecer desde que llegó hasta que se fue y es un genio es un genio Olivera pero yo creo que Valde es más bueno Valde sí y Olivera a mí me encanta a mí me encanta Olivera me encantó como jugó contra Argentina la personalidad del pibe no sé si viste que un poco se entreveró ahí con Messi y eso y lo marcó muy bien también jugó un partidazo y jugando en un lugar porque con Uruguay lo pone de central que nunca había jugado el pibe y esto fue un invento de Bielsa esas locuras de Bielsa viste que hoy hablamos y le funcionó sí y esa esa ni yo me la esperaba no nadie ni yo me la esperaba pasa que está el tema a mí me da miedo viste a mí lo que me pasa con Bielsa es eso que a él le gusta un poco jugar con fuego y si a mí me juega con fuego en un mundial un partido te puede dejar afuera del mundial eso es lo que me pasa pero claro cuando juega con fuego porque juega con fuego cuando no juega con fuego y no pone dos delanteros resulta que no pone dos delanteros no estamos contentos nunca esto es rock and roll amigo Fabri prepárate es el fútbol mismo vas a sudar vas a sudar voy a transfirar chico no no cuando llega la Copa América y venga el momento y vengas a y veas a me invento eh veas a Valverde de central ya verás ya verás vas a empezar es probable que haga un invento no Valverde de central pero no ese no pero vamos puede pasar cualquier cosa o sea cualquier cosa y pues es así es así si total mitad de la cancha arrancamos de derecha a izquierda vale Valverde tengo yo en este caso en el once más o menos titular a Gaby si sería Gaby y y yo me quedo con Valverde la verdad me quedo con Valverde si me tiene que hacer yo banco también para mí Valverde Mateca es un top de jugadores centrales en su puesto de Valverde yo creo que está en el top ¿no? sin dudas para mí es el mejor anda por ahí anda por ahí anda por ahí tiene bueno hay jugadores con otras características quizá más finos quizá con más pase pero yo yo le veo muy bien y creciendo y si la opción de enfrente es Gaby pues tengo que escoger a Valverde sin duda y lo polifuncional que es Valverde también ¿no? sí sí sin duda bien de cinco de tapón tengo Ugarte Ugarte es que ni ni pongo ni pongo vendías a Rodri ¿no? Rodri es un muy buen jugador pero Rodri es un muy buen jugador ahora Rodri en el Villarreal no era esto en el Atleti no era esto y cuando llegó al City tampoco era esto le ha costado mucho tiempo llegar a este nivel y es un muy buen jugador Rodri pero Ugarte es otro es otro estilo Rodri que jugó de central el Mundial pasado por si nos hemos perdido ese capítulo ¿verdad? de cosas locas que pasaron por izquierda un jugador que viene de menos a más acá en Uruguay que es Nicolás de la Cruz ¿vos? en este caso sería Pedri y yo me quedo con Pedri es bueno Pedri sí 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 yo creo que ¿sabes lo que me pasa con de la Cruz? parece ahora está sonando para Flamengo como que nunca fue Europa hombre a ver siempre sonó pero cuando no era reconocimiento médico era que la gente quería la gente quería retirarse ya con el traspaso de la Cruz que por lo que me cuentan la gente es Francescoli parece ser entonces o está muy rigado a la operación entonces pues entre unas cosas en un momento y las otras en otro momento la operación nunca se termina por dar a mí me gusta porque yo veo los partidos de River y me gusta mucho ver a de la Cruz pero ¿a dónde lo ves? ¿en España? no, yo creo que en España tiene lugar un Atlético Madrid lo veo un Sevilla ese tipo de equipos un Valencia por ejemplo le viene bien el Atleti creo que el Cholo ese tipo de jugadores le cuesta ponerlos salvo que seas Griezmann y de la Cruz no es Griezmann sí, entiendo sí, sí arriba arrancamos derecha e izquierda también tengo a Pelistri por derecha en España ¿a quién viene jugando? Ferran uy, si es que Ferran Torres no le puedo ni ver no le está nadie José estás re caliente con tu selección claramente estoy muy mal muy mal y por eso no estoy viendo los partidos ni estoy haciendo nada porque no puedo no puedo no puedo no puedo o sea la realidad ¿para qué te voy a engañar? déjame pensar te pongo Asensio déjame poner Asensio sé que no pero bueno te pongo Asensio y yo escogería Asensio en este momento Pelistri todavía tiene que crecer todavía le falta a Pelistri yo banco sí a ver a mí me pasa con Pelistri que yo lo banco mucho creo que primero que fue un invento un invento en buen sentido lo trae Alonso que ahora está dirigiendo allá en España que no le está yendo muy bien pero yo lo banco yo creo que acá se lo mató demasiado porque ¿qué pasó? acá pasaron dos cosas cuando llega Alonso a la selección con el maestro Tabárez que estábamos al borde que era fuera del mundial llegó el tipo cambió un poco Uruguay era más ofensivo cuando va al mundial él cambia un poco tácticamente y se mete un poco atrás es real ¿no? pero se lo banco igual y fue un invento él trae a Pelistri porque nadie lo tenía a la mira sí a mí Pelistri me parece un muy buen jugador muy buen jugador y bueno pues crédito para Alonso por lo de Pelistri yo vi los partidos de Alonso en la eliminatoria y cuando vi los partidos de mundial no reconocía a Alonso la verdad no sé si tiene un gemelo malvado o algo pero pero no ¿por qué crees que se asustó? no yo creo que se responsabilizó mucho en ese momento y no puedes depender de un resultado de otro partido tienes que ir a tienes que ir tenías que hacer otro gol más totalmente tienes que ir y ya está y luego ya te plantas en la siguiente fase ya bueno barajamos y damos de nuevo pero eso es que no y luego además los jugadores cada uno declaraba lo que creía lo mandaban al frente cada vez que podían que si el equipo era es ofensivo que si no no sé raro raro el tema con Alonso la verdad igual acá acá lo mataron fueron dos meses que al tipo lo tuvieron constantemente y debe ser difícil igual porque fumarte todo ese palo constantemente uno no sabe yo lo decía en un par de videos también la gente está futbolera pero a veces no se da cuenta de que está pasando una persona que tiene hijos que tiene familia que no sabes cómo se puede sentir que le puedes hacer cualquier cosa en su vida ¿entendés lo que te digo? esa presión y no nos damos cuenta ¿viste? total yo coincido contigo en eso y encuentro normal que se critique una situación no que se mate hay una diferencia amplia entre matar y criticar pero fue muy sorprendente fue muy sorprendente cómo se dio toda la situación y luego también todo el juego que hubo de que si me voy de que si no me voy de que si me quedo de bueno en fin todo lo que ya lo que ya vimos y luego encima creo que has cogido muy mal al venir al al Sevilla la verdad creo que tenía que haber ido a otro sitio porque el Sevilla no está para que lo agarre nadie ahora mismo el Sevilla está muy complicado no por Alonso es el club sí sí totalmente sí está complicado ahora vamos a dejar al 9 al final por izquierda yo tengo a Maxi Araujo hombre por izquierda podemos poner llegado el caso a Nico Williams que puede jugar por esa parte yo ahí te doy un empate pensaba lo mismo que vos escribimos un poco a Nico Williams Nico Williams es un buen extremo es un tipo muy veloz veloz en corto y en largo que no es tan fácil encontrar eso normalmente el tipo arranca y no mantiene la velocidad o le cuesta arrancar y ya coge velocidad después pero este es veloz en los dos técnicamente muy buen notado pero le falta mejorar la decisión no tiene gol de momento y a mí por lo menos me parece que que tiene mucho mucho por crecer todavía Nico Williams pero eso tiene que decidir mejor no ayuda tanto a la marca como te puede dar una mano más a Araujo ponle Maxi Araujo estamos hablando sí 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 eso sí Maxi Araujo te va a dar mucho más pero a ver en esas posiciones siempre tienes que elegir por ofensiva por lo que te puede dar en ataque y bueno tiene muchas posibilidades pero de momento le falta de crecer bien el 9 Darwin Ullis en este caso sería Morata es Darwin o sea no hay no hay cómo no hay cómo en un top ¿a dónde me lo pones a Darwin? en un top del mundo sí yo creo que en un top 5 más o menos puede ir entrando pero es que tampoco tiene mucho sentido un top porque tienes a Haaland es que Haaland no hay manera no hay te quiero decir la estadística la ha revolucionado Haaland entonces a partir de ahí pues la gente va a poder pugnar imagino yo por ser el segundo mejor delantero o el tercer mejor delantero pero me chascaran este así no tiene sentido sí entiendo lo que decir sí sí bueno en la comparación de equipo se puede decir que Uruguay está mejor que España Uruguay en este momento tiene una muy buena generación una muy buena generación la gente normalmente me dice no pero claro tú como tienes más público de Uruguay tienes que decir qué tal o qué cual no yo analizo y digo la verdad de lo que veo nada más si se diera un enfrentamiento España-Uruguay creo que podría ganar cualquiera pero te digo que el fútbol que tiene Uruguay no le viene bien a España porque esa manera de presionar esa agresividad en el medio arriba esa búsqueda de los espacios con poquito que des ya te la puede liar eso a España no le viene bien eso también importa no solo los jugadores que tengas es también eso entonces bueno España no está en el mejor momento de su historia ahí te quieren vender ahora que si la Eurocopa del año que viene que tal y que cual bueno pero no no tú ves las plantillas que tuvo España 2008-2010-2012 y no tiene nada que ver nada que ver una cosa con la otra lo que pasa es que vos tenés una vara alta también quieres comparar con la campaña es un tema es que ese es el tema una vez que te yo creo que no nos enteramos de que nos pusimos la estrella una vez que te pone la estrella ya no puede ser lo de antes tienes que ser el de la estrella y tienes que ir a por eso tú tienes que ir a un mundial a por semifinales ¿así de una? porque llevas una estrella en el pecho y si lo digo yo pues imagínate Italia imagínate Uruguay imagínate Argentina imagínate es que no digo que sea exigencia de semifinales o muerte yo no pienso así digo tú tienes que ir pensando tenemos que llevar un equipo que nos pueda hacer pensar que vamos a estar en este nivel es como yo lo veo y ahora mismo yo no veo eso en España la verdad me gustaría verlo me encantaría decirte preparados porque vamos a pero no no lo veo y técnico a técnico porque no comparamos técnico con técnico Luis de la Fuente bueno y loco Bielsa no 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 o sea si la comparación fuera por ejemplo te voy a decir Guardiola Bielsa objetivamente te digo Guardiola subjetivamente te digo Bielsa bien por motivos personales y cosas que bueno que importan pero en este caso ni objetiva ni subjetiva ni nada Luis de la Fuente es la primera experiencia que tiene a nivel o sea él ha sido un técnico de formativa siempre no ha dirigido ningún equipo no hay por dónde empatar la última te hago que la gente está preguntando cuántas veces Uruguay es campeón del mundo para mí es cuatro veces campeón del mundo hay los torneos son en función de quién los organiza los Juegos Olímpicos que gana Uruguay los organiza FIFA y los Juegos Olímpicos en ese momento no convivían con otra competición de hecho el Mundial es parte de esos Juegos Olímpicos entonces te hago la pregunta te lo digo al revés si España hubiera ganado esos Mundiales yo llevaría tres estrellas en el pecho totalmente yo los llevaría entonces a partir de ahí y tal luego podemos hablar de en cuanto a la catalogación estadística porque sí que está el problema de que claro son 24 28 y el Mundial ya es en el 30 entonces digamos que hay un lapso solo de dos años bueno podemos hablar de circunstancias estadísticas de cara a contar una cosa contar la otra si tal jugador tiene tres Mundiales o él solo pelea eso lo podemos hablar pero en cuanto a eso yo creo que no hay argumento en contra la verdad para mí que bien me caes José la verdad que acá los argentinos se quieren matar y los uruguayos estamos fetejando como locos pero es como que no sé es como decirte pues bueno es lo que yo pienso si yo me planteo si fuera mi selección yo llevaría esas dos estrellas sí todos no solo España no solo Uruguay sino todos los del mundo porque aparte la verdad y no se entera nadie me la pongo o sea así yo estuve revisando España ha perdido la final de los Juegos Olímpicos en el 20 contra Bélgica creo que fuera en Beres que no eran de FIFA esos no valen pero si llegamos a ganar sabes como me la pongo así aparecía el día mañana dibujada ahí por haber llegado a la final que me importa igual José ¿hay algún tema que quieras tocar? o algo no yo la verdad que nada invitaros a a todos a participar en la locura de Bielsa estamos en YouTube también estamos por aquí en Twitch un poquito pero principalmente en YouTube pero básicamente hablar de fútbol hablar de fútbol me tira red así la gente te sigue que no te conoce la locura de Bielsa la locura de Bielsa lo puedes encontrar está el podcast y está sobre todo YouTube donde más nos estamos moviendo es en YouTube la verdad que en este último año pues nos ha ido bastante bien estamos por 25.000 suscripciones que para un canal que no existía pues oye son 25.000 en un año está muy bien y ahí estamos normalmente analizamos más fútbol que tiene que ver con el público que tenemos que normalmente es uruguayo eso es verdad pero bueno analizamos fútbol y mañana por supuesto va a haber un análisis exhaustivo con clips con todo que eso es lo que siempre hacemos en el canal yo salgo hablo digo pero cada vez que puedo pongo los clips y digo mira esto es así esto ha pasado esta es la línea esto es lo que está pasando esto está bien esto está mal y se demuestra de esa manera y bueno pues tenemos una comunidad en la que solo hablamos de fútbol y yo me lo paso genial así que todo perfecto José muchísimas gracias la verdad por estar y bueno estamos hablando después mandame ese clip voy a ver para ver ese vídeo de jugarte yo ahora me voy a dormir te lo paso y míratelo porque la verdad es un vídeo largo pero puedes ir a la parte de los clips y creo que lo vas a emitir y tal pero bueno yo creo que te lo puedes pasar bien la verdad creo que es un vídeo que puede ayudarte muchas gracias a José un abrazo grande y va arriba a España tú viviendo mayor cada un tiempo España es hermosa sí y es gigante aparte sí sí es un buen país es un buen país la verdad que sí así que nada te mando un abrazo Fabri y ya te invitaría que te pases por la locura de Belsa dale José abrazo grande un saludo un saludo Gracias por ver el video.